Posa cuenta duchy pa' viva Like a box Coloto en lotería de Aruba Viradonha de bumer su vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Rrrrrrraspa y gana Loto en lotería de Aruba Introduciendo una nueva de raspa y gana Pa' promediar Coltros ten dos premios mayores De seis mil florín Diez en notatura Un récord na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Y de sesenta mil florín Pidi pa' coltros De diez florín, raspa y gana Loto en lotería de Aruba Cambiando vida Pa' más información visita nuestra página web o Facebook Feliz tarde, buen día en el sorteo de lote de lotería de Aruba A esta promedio de abril 2017 Mi nombre está Isay Labadí Cuando estamos en estudio Nosotros estamos en tanto de lote No estamos en contador de recopiando esta clapo Comienzisms que promes Lo Ach protection y con la catorce, pero están por suerte en el turno de casa. El primer premio de Catorce va a evitar para el número 6, siguiente volita para el número 9, siguiente volita para el número 8, última volita, el primer premio de Catorce va a evitar para el número 7, te repite un número para evitar un día más, 6, 9, 8, 7, 7, el primer premio de Catorce va a evitar y seguirá por el segundo premio de Catorce. Cuatro. Seguí para el número 3, segunda volita para evitar, te repite el número 2, última volita, te repite el número 7, 4, 3, 2, 7, te repite el primer premio de Catorce para evitar y seguirá por el segundo premio de Catorce. Número 6, seguí para el número 5, siguiente volita para evitar, el número 8, última volita, 8, 6, 5, 8, 8, 7, el primer premio de Catorce va a evitar, y la ganas se llama Big Four, tenemos el premio de Catorce para evitar. Número 3, nueve, segunda volita, te repite el número 2, última volita, 3, 3, 9, 2, 3, y esta Big Four para evitar y seguirá por el premio de Catorce, el premio de Catorce para el premio de Catorce, y la ganas se llama Big Four para evitar, y el signo de Scorpio, Scorpio, y el signo de la ganas se llama Big Four para evitar. La ganas se puede dar más, el número de ganador, que te repite el premio de Catorce para evitar. Si te repite el premio de Catorce para evitar, por lo que le promete, esprime el premio de Catorce para evitar, y también el Zodiac. En la noche, ya que podía dar la dieta de la dieta en 64 mil fringos, con la propietecía, pero solamente dos fringos. Y con un fringos, se puede dar la dieta de la dieta, con la placa instantánea, que facilita. Loto 5, su Jackpot, para evitar, 30 mil fringos, que tiene 5 números, entre 1, 3, 35, y 4 fringos. Las ganas se prevenen el premio de Catorce instantáneo, que le ganas se prevenen el premio de Catorce, en la manera, le ganas se prevenen el premio de Catorce, solamente 3 fringos, con un premio mayor de 20 mil fringos, en la buena manera, y también el Zodiac. Catorce paga 4 mil fringos, en el primer premio, Bedford paga 5 mil fringos, en el primer premio, en el número de Catorce, que le ganas se prevenen el premio de Catorce a 4 mil fringos, en el primer premio de Catorce a domingo, que le ganas se prevenen el premio de Catorce a 4 mil 500 fringos. El Zodiac paga la valente suma de 25 mil fringos en el primer premio. El Catorce, en el primer premio de Catorce, los cuentos en el primer premio de Catorce, en el primer premio de Catorce a 4 mil fringos, en el borrón está bajando el sorteo de Loto. Loto en Lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visita nuestra página web o Facebook. ¿Posa cuenta de dos y pa' viva? ¡Like a box! Loto en Lotería de Aruba. ¡Viradonia de vos me subida! ¡Antona por gusto! Loto cambiando vida.